Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alison Asensio y bienvenidos al nuevo episodio de ¿Qué o qué? Hola, ¿cómo están? Bien. Ya bueno, ellos se van a presentar. ¿Qué te llamas? Moisés Martínez, Eduardo Vélez. Soy Elizabeth. José Ismael. Bueno chicos, han venido aquí para un juego de terror. No, mentira. El juego se llama Arreglar los objetos. Ustedes saben cuál es ese, ¿verdad? Bueno, le vamos a poner una caja, adentro van a venir unos objetos, arriba también van a venir objetos y van a tener que adivinar en qué lugar están ubicados en la parte de abajo. Ya. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí. Ya, pero, hay un pero obviamente, el que pierda, el que pierda van a tener dos testigos, que lo sabrán al final del video porque es sorpresa. ¿Ya? ¿Listos? Ya, estamos a punto de comenzar. ¿Quién quiere comenzar? Yo, yo, yo. ¿Tú? Ya, a ver, espérense. Este, voy a explicar algo que se me pasó por alto. Van a tener solamente un, o sea, tú mueves una, sigue Moisés, sigue el otro y así sucesivamente. Y el que tenga, este, menos, menos aciertos, bueno, va al castigo, ¿ok? ¿Listos? ¿Ya están? ¿Producción? Bueno, Eduardo, ya, ahora sí se pueden girar, pero pónganse más a castigo, por favor. Pónganse más a castigo. Pónganse más a castigo. Sí, espérate, yo te voy a decir cuáles, cuántos acertijos tienes. O sea, pues vamos a mover las cuatro. Abiertos. Puedes mover las cuatro. Ah, ya. Ya. Y ahí, si yo me hice, van a haber tres rondas. Y así. ¿Ya? Ya. Bueno, así. Ya, yo, yo. Ya. Ya, no tienes ninguna, sí. Dale, ayúdame. Sí, sí. Ahí te quedas. Ya, Sol, tienes un acierto. Va. La siguiente. Siguiente. Yo no voy a decirlo, pero ya la notaste, ¿verdad? Sí. Ya. Siguiente. ¿Me puedo ir? Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo. ¿Qué? ¿Producción? ¿Tres? ¿Ahí? Tienes... Ninguna, ¿verdad? Solo uno. Ya hicieron los cuatro, ¿verdad? Ya. ¿Quién falló? Ella ganó. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Trimpadora. Ya, primer, primer round. ¿Cómo te sientes? Asustado, pues no me gusta hacer penitencia. A ver. Yo creo que ya sé quién va. Siguiente. ¿Pero cuánto dice? Ninguno. ¿Te quedas ahí? Sí. ¿Vas anotando ya? Sí. ¿Me apagas eso? No, ya, ahorita no se dice. No voy a decir, ya. Ah, vale. Hay que tener ahí... Astucia. A ver. ¿Crees que puedes ganar el round? Claro. Claro, claro. Claro que tal. Claro que tal. Ya. Sigue ahí, Ismael. ¿No puedes? ¿Cómo te sientes? Con hambre. No sé qué hacer, la verdad. Sí, no. Puedes mover dos, puedes mover cuatro. Dígame que sí, dígame que no. No, no podemos. A ver. ¿Te quedas ahí? ¿Te quedas ahí? Dígame que sí, por favor. Uy, ya. Segundo, tampoco. Han fracasado. ¿Todos? ¿Todos? No, menos, menos Moisés tuvo dos aciertos. Tuvo dos aciertos. ¡Venga, no! Tuvo la segunda oportunidad. Fue mala idea jugar. Ahí. Ya. ¿Qué? ¡Qué pena! Tú eres muy bueno en evitar. Tú. Dale, Moisés. Dale, Martí. Moisés. Es muy cierto. Que pierda, que pierda, que pierda. No, no, no. Eso está bien. ¿Cuál movió? Ella no me acuerda. Tú puedes. Mueve una. Sigue tu corazón. ¿Cuál quieres mover? Sigue tu corazón. A ver, así. 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 Ahí me hicieron asistir. No, ya, sí, sí, sí. No dudes, no dudes. Ya, ahí me voy. No se mienta. Ya, seguro. A ver. Uy. A ver. Vamos con la ganadora número uno. Ahí te quedas. ¿Te quedas con ese movimiento? ¿Qué? ¿Segura? ¿Segura? ¿Última oportunidad? No. Ya. Ismael. Están anotando, ¿verdad? ¿Qué crees, Ismael, que sea la jugada? El reto. No, no sé, la verdad. Ojalá que no me mojen. No quiero mojar. Un buen reto. No, yo no somos tan malos. ¿Segura? No. Vamos a ver. Ese no. No, 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 no. No. Hay que confiar. ¿Me confía en mí? Confía. No confía en mí. Por favor. Me está pidiendo todos los cielos. La verdad es que sí. Si no. Ismael está que mueve, mueve. No sé. Ahí te quedas. Me quedo ahí. No sé. ¿Seguro? 4-7. Bien, bien. ¿Quiere ser alguien seguro otra vez? No, ya no. Ya no puedo. ¿Caso puede hacerme ganar? Ya me quedo, me quedo, me quedo. Bueno, han sido las tres. ¿Jugamos una más o ahí? ¿Una más? Ya. Vamos a ver, vamos a ver. No, aquí todavía no se dice. Es que es para que se sientan en la presión. Eduardo, ¿tú qué crees que sea, Eduardo? Ya, perdón. Pero ven, 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 Eduardo. Intégrate. ¿Tú qué crees que sea el reto? Yo creo que la próxima no juego. Oh, pobrecito. No, pero ¿qué tienes que hacer? No, no, no sabes que... Ni idea. Ojalá no sea bailar, pero eso no me gusta. Uy. Sabes, ese era otro reto. Pero bueno, ya. Ya. Solo porque te tenemos compasión. ¡Bravo! Igual, sigue siendo muy bueno para... Para otras cosas. No es cierto. No, 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 no sé. Hizo uno, pero tienes que mover, no sé, el que tú quieras. No, no sé cuál hizo, por eso. ¿Tú confíes en ti? No. Sí, en ti. En ti confío, pero en mí. No, en mí no confío. Ya, ahí me quedo. Ahí me quedo. Ahí me quedo. Confío en ustedes, pueblo. Ahí me quedo. Ahí me quedo. Sí. Última jugada. Última jugada. Sí. A ver. A ver. No, no, no. Tú puedes. Ahí te quedas. Ahí me quedo. Ahí te quedas. Segura. No, no, no estás segura. Ya. Sigue, Ismael. Lo veo con cara de preocupación. Yo no quiero perder. Él no quiere cantar. Yo me muevo, te bailas como Pocoyo nomás. Ay, no, que veo caso. Ah, voy a cantar ahí. El negro estaba ahí primerito. Mira. Ahí está. Ahí. Totalmente. Seguro, seguro. Ahí me quedo. Ahí nomás. No quiero, yo no quiero, pero ojalá que no sea uno. Un movimiento más y ya. El público está diciendo que me va uno más. Confío en mí, confío en mí. Yo me quedo así. Va por orden. Igual ya sabes que perdiste, pero va por orden. Seguro. Seguro, seguro. No sé. A ver, le voy a poner. Me quedo ahí. Eso de que estaba bien. Ya. ¿Viste? Ya. No sé. A ver. Vamos a ver. En todos. Bueno, la primera ronda ganó ella. Un aplauso. Un aplauso. No. 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 No se lo va a hacer ningún castigo. Ya. 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 El hijo, el hijo del castigo. El segundo. Vas. El segundo. El segundo no ganó nadie, pero Moisés tuvo dos aciertos. Esa muerte. Me lo hubieras a mí. Igual vas a tener que hacer algo. Y la esta es la famoso, el famoso toque. Sí, ¿verdad? Sí. Los toques. Sí. Tienes que meter el dedo en el... Un toque. Y un buen toque. Amigo. Ya, bueno. En el otro, quedó un empate entre Ismael y Eduardo. Se recibe. Así que tenemos... Me han mentido. Esto que... Una sorpresa, la verdad. Es que aquí robamos una idea muy increíble. Y van a tomar el huevo. ¿Qué? O sea... ¿Cómo? ¿Oye? La yema. ¿Qué? Ay, no. Ahí está. Vamos, que a mí hagamos. Bien, hombre. ¿Están listos? Comencemos con Moisés, ¿ya? Moisés, bueno. Comencemos con el reto. Moisés va a recibir toques. Son tres veces. Tres en esta y tres en esta. Uy, me quieren salir quemar. No, no. Salga, la tope, turbalo. La pregunta producción. Si yo tengo de este lado, no me coge corriendo a mí. Ya, imagínate. Esa es avaricia. A ver. No, pues. Dale, dale, dale. Tú puedes. No. Pero duro, Moisés. No coge esa cuarta. No, no, duro, duro. A ver, ahí. Ya, uno. Una, una. De dos, se faltan dos. De estas, se faltan dos. Son dos toques. Solo uno falta, ¿no? Dos. Ya, pues, solo con esa. Ya, 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 bueno, ya, ya. Espera, espérate. Coge esto, ¿por qué? Cógelo tú, porque este sí coge, corriente. Bueno, agarra lo. Agarra, ahí, con las dos manos. Hacienda rápido. Dale, hasta que tiembla. No, la vamos a tirar, la vamos a tirar. Acarra con las dos. Ah, acá, vamos. No, 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 no. Solo el botón, todo el corriente. Aquí. Ya, dale. Están sudando, mamá. Dale, dale. Están llenando, eh. Este. No, aquí. Este. Moisés. ¿Cómo estás diciendo este? Moisés, el de aquí te estoy diciendo. Quiere darle un toque a la presentadora. No, por desgracia, no te probé yo. Si de esto valía. Ya va, ya va. Un, dos, tres. Gracias. Duro, duro. Uno, dos, dos, uno. Están con uno o dos. Ya. Dale. No, hermano, me costó como 40 dólares. 40 dólares es barato. No seas loco y todo. A ver, ya, ahora sí, ahora sí. Eduardo y Ismael. El premio mayor. Ya. No he comido, así que ya estoy, está bien. Ya. A ver. Sí, bueno, sí. ¿Votás? Solo con esto. Que siento que va a vomitar. Voy a vomitar, eh. Van a ver todos. Vamos, tú puedes. Nunca, tu sueño nunca fue entrar a combate. No. Mucha pelea, mucho romance. Ya, ya, todo. Listo, casquito. Ok. Bravo. Bravo. Eso es todo, eso es todo, amigos. Adiós. Ya, tú maté, lo sigue. Listo. Esto fue. Esto sí me dio. ¿Se tiene ahí todavía? Ya. Ya está. Listo. Ya. Uy, me dio asquito, gente. No puedo creerlo. Lo tengo aquí yo. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Bueno, ¿cómo te sentís? Electrocutado. Electrocutado. Tienes que decirle, Jorjito, me electrocutaste, Jorjito. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Eduardo, ¿cómo te sentís? Bueno, al final todo estaba rico el huevo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. El huevo de gallina. Mientes. Ay, ay, ay. Mientes. Mientes. Uno tiene que pensar, nomás que poner aquí. Imáel, ¿cómo te sentís? Con el huevo en la boca. Dios mío. La verdad. ¿Cómo es posible? Lo tengo aquí todavía. Qué suceso. Agua, por favor, agua. Pero la verdad es que estuvo bueno los retos. Hay que tener intuición. Claro. Pero me falló la intuición, la verdad. Ay, a mí también. A mí también me falla. Pero solo en los exámenes. No, para sacar ciclo. No, hombre. Intuición. Bueno, ¿cómo te sentís? Ella, la ganadora, por favor. Ay, yo subí un reto. Es que gané, pues. Ganó a la primera. Ganó a la primera. Fue la tercera en salir y ganó. ¿Cómo te sientes por eso? Ay, agradecías con ustedes por sacrificarse por mí. Gracias por haber hecho mal a propósito. Bueno, aquí se aprende. Todos se aprenden en esta vida. Pero bueno, ya. Esto fue todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, comentar y activar las campanitas de nuestras notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!